Por tanto, gran noticia del gabonés en esta segunda parte de temporada del Barcelona. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia. Y vamos a ver una de excelente sobre Pierre-Emerick Aubameyang. Desde la llegada de Joan Cruyff al banquillo del Barcelona, son pocos los futbolistas que han triunfado después de aterrizar durante el mercado invernal. De los 22 futbolistas que ha incorporado el club a principios de año, son contados con los dedos aquellos que han causado un impacto sobre el césped del Camp Nou y que se han ganado el apoyo incondicional de la afición. Uno de ellos fue Edgar Davies, que pese a solamente disputar media temporada, el neerlandés fue clave en la construcción del equipo de Joan Laporta y Frank Erich Hark. A principios del 2004, ayudó a remontar en la segunda mitad de la campaña para terminar en el segundo puesto de la liga por detrás del Valencia. Este proceso fue crucial para el surgimiento de la dinastía culé, ya que dos años después se alzarían como reyes de Eurocopa al coronarse campeones de la Champions League. Otro fue Frank de Boer, quien se mantuvo casi cinco años bajo la disciplina bluegrana, llegando a portar el brazalete de capitán. Sin embargo, hay otro futbolista que ha escalado posiciones y ha sido nombrado por muchos como el mejor fichaje invernal de la historia, es Pierre-Emerick Aubameyang. El gabonés ha sido importante para la delantera de Xavi Hernández y ha acumulado números arrolladores en tan solo cuatro meses. Actualmente suma 11 tantos y una asistencia en 15 partidos de liga, dejando una media de gol cada 89 minutos de juego. Además, también ha dejado su rastro en Europa, marcando en dos ocasiones en los seis partidos que disputó en la temporada. No obstante, el dato más fascinante es para las arcas de la institución, ya que llegó gratis con la carta de libertad debajo del brazo. Por lo que el Barcelona no desembolsó ni un solo euro en su traspaso, caso opuesto a Filipe Coutinho, quien tuvo un coste total de 143.5 millones de euros y hasta a punto de ser vendido al Aston Villa por 20 kilos. También pasaron jugadores como Emanuela Munique, Maxi López, Giovanni Davison y Jerry Mina, quienes jamás convencieron y terminaron partiendo a otro destino después de pocos meses. Martin Bradway, que todavía está en la plantilla, es otro que no cumplió las expectativas y estará en la rampa de salida tan solo dos temporadas después. Ferran Torres llegó junto con Auba a principios de 2022 para darle un giro total al frente ofensivo. Y vaya que lo hicieron. Después de vestir la camiseta del Valencia y del Manchester City, el de Foyos aterrizó para trabajar por el costado izquierdo, sumando cifras interesantes para un total de 7 goles y 6 asistencias en 23 compromisos. No obstante, el pero en la disputa por el ser el mejor fichaje invernal del Barça radica en el costo de su traspaso. El valenciano costó 55 millones más 10 en variables, un valor que le deja por debajo en la lista en comparación con Auba Omeyan. Por tanto, gran noticia del gabonés. En esta segunda parte de temporada del Barcelona vamos a hablar ahora de la operación Haaland y de los detalles y las cifras. Parecía que el traspaso de Erling Haaland iba a ser eterno y que podría alcanzar los últimos días del mercado estival. Nada más lejos de la realidad. El Manchester City ha logrado convencer al jugador y a su entorno con su proyecto deportivo y con el plan que tienen para él de cara al futuro. Los esfuerzos económicos también han sido importantes, aunque varios medios apuntan que no alcanzaron los niveles desorbitados que se planteaban hace unos meses. Todo apunta a que los citizens terminaron ahorrándose unos cuantos millones en la operación por el delantero noruego. Según afirma Sky Sports, el valor de su traspaso se habría pactado en 60 millones de euros y no en los 75 kilos que expresaban su cláusula de rescisión. Una suma más que conservadora para un futbolista que ha visto puerta en 28 ocasiones en sus últimos 29 partidos. Sumado a ello, en base a la información de marca, su salario tampoco estaría cerca a las cifras que se manejaban. En principio se creía que el ariete percibiría unos monumentos que oscilarían entre los 30 y 40 millones anuales, lo que le harían el mejor futbolista mejor pagado de la Premier. Sin embargo, su sueldo rondaría entre los 20 kilos por temporada, sin embargo que reciben Kevin De Bruyne, Raymond Sterling y Jack Grealish anualmente. Por último, las comisiones a su entorno serían mucho más reducidas de lo estimado. Allingen Haaland, su padre, habría ingresado 15 millones y no los previstos 30, mientras la agencia de Mino Rayola se habría embolsado a la misma cifra, muy distante de los 50 kilos que asustaron a clubes como el Barcelona y el Bayern de Múnich. Ahora el atacante escandinavo será el 9 que tanto buscaba a Pep Guardiola en Harry Kane, quien no pudo forzar su salida de Tottenham el pasado verano. El proyecto deportivo del técnico catalán sumado al esfuerzo económico del club, habrían convencido a todas las partes de que esta sería la mejor oportunidad del delantero para explotar su carrera al máximo nivel. Todo marchó según lo preñado por la dirección deportiva de Ethan Stadium y ahora tendrían en su plantilla a uno de los futbolistas más determinantes del balompié mundial. Seguimos hablando de Erling Haaland, esta vez en Clave Barça, y es que el club culé ni siquiera pudo hacerle una oferta al jugador noruego. El Manchester City contará con Erling Haaland a partir del próximo 1 de julio y su potencia ofensiva se multiplicará con un delantero noruego que tuvo para elegir y que se quedó con uno de los clubes de su infancia. A Haaland le gustaba el City, pero también pudo marcharse al Real Madrid o al Barcelona, aunque las dos entidades españoles se acabaron quedando sin tiempo para negociar más seriamente. Según informó el diario Marca, el Barcelona se quedó sin la posibilidad de lanzar una oferta formal por el delantero y eso que el presidente Joan Laporta y Mino Reyola se reunieron en varias ocasiones para tratar el asunto del futuro internacional con Noruega. Las cifras que se barajaban al principio eran de 350 millones en total, una cantidad imposible para un Barcelona que sigue buscando la manera de inyectar dinero en sus arcas para abordar el próximo mercado de fichajes. A pesar de querer estar al final, los culés ni siquiera pudieron tantear a Haaland porque el City presionó para que se decidiera y al final acabó ganando. Según Sky Sports, habría sido un gran negocio para el City, ya que de 350 kilos se habrían reducido la cantidad a 100, con los 60 millones del traspaso, el salario y las primas para su padre y representante cuya división es de 20 kilos, 10 y 10 respectivamente. Vamos a hablar ahora del problema con el que se encuentra Xavi Hernández en defensa de cara a afrontar el próximo partido de liga ante el Getafe. El Barcelona pagó un precio muy alto por la victoria ante el Celta de Vigo el pasado martes en el Camp Nou. Los azulgranas consiguieron los tres puntos frente a los olíricos de manera contundente y dejaron servida su clasificación a la siguiente edición de la Supercopa de España. Sin embargo, el partido entre los celestes y culés dejó a los dirigidos por Xavi Hernández muy tocados de cara a su próximo encuentro frente al Getafe de Quique Sánchez Flores. Y es que ante los célticos, tres jugadores barcelonistas fueron amonestados y se perderán el choque ante los azulones. Frankie de Jong, Eric García y Jordi Alba vieron la cartulina amarilla y no estarán disponibles para su entrenador en el Coliseum Alfonso Pérez, al deber cumplir su ciclo de sanción. De esta manera, Hernández ve casi toda su defensa titular desmantelada en manos de las lesiones y las suspensiones. A las bajas de Alba García en la retaguardia hay que sumarles las de Gerard Piqué, Sergino Des por contratiempos físicos. El estadounidense sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna derecha y es baja segura por el resto de la temporada. Mientras tanto, el campeón del mundo con la selección española se vio obligado a dejar la disciplina del primer equipo tras sentir molestias en el aductor de la pierna izquierda por mucho tiempo y pese a su intención de forzar para acompañar a la escuadra, los dolores se agudizaron a tal punto de apartarlo del conjunto. Asimismo, la presencia de Ronald Araujo también está en el aire después de haber sufrido una contusión en la cabeza tras un choque involuntario con Gabi. El futbolista tuvo que ser retirado del terreno del juego del Camp Nou en una ambulancia para ser trasladado al hospital del Barcelona con la cabeza inmovilizada. Afortunadamente, todo quedó en un susto y tras haber pasado la noche en observación, el jugador volvió a su hogar después de confirmarse que está consciente y estable. No obstante, su convocatoria está en dudas para el choque del domingo. Debido a la cantidad de efectivos con los que no podrá contar para enfrentar al Getafe, Xavi Hernández tendrá que utilizar a jugadores que quizá no tenían en cuenta para este tramo final de campaña. Dani Alves, Oscar Migueza, Kremel Lenglet y Samuel Umtiti son los únicos activos azulgranas en defensa que estarán disponibles para la jornada 37. A la espera de lo que sucederá con Araujo de confirmarse su presencia, el uruguayo podría formar la dupla central con Lenglet, mientras que Alves y Migueza ocuparían los laterales, aunque la presencia de Alex Valdé no estaría descartada. Y ya para acabar, vamos a hablar de la convocatoria de la selección de Brasil donde aparece un jugador azulgrana. Este miércoles se conoció la convocatoria de Brasil para los amistosos de junio entre Japón y Corea del Sur. La lista de 27 jugadores incluidos en la penúltima convocatoria de Brasil antes del Mundial fue anunciada por el seleccionador Adenor Leonardo Bashi, que admitió que le quedan pocas dudas para definir el equipo que llevará a Qatar. Entre los citados hay 6 jugadores de la liga, el seleccionador contará con Militao, Casemiro, Rodrigo y Vinicius Jr., Dani Alves y Mateus Cunha. Además de los partidos con Corea del Sur el 2 de junio y con Japón el 6 de junio, los convocados participarán en un tercer amistoso el 11 de junio frente a un adversario aún no definido. Brasil tenía programado un amistoso con Argentina ese día en Melbourne, pero el partido fue cancelado por problemas comerciales, por lo que la Confederación Brasileña de Fútbol está buscando un posible rival que podría ser una selección africana. Las principales sorpresas en la lista divulgada este miércoles fueron el regreso de Gabriel Jesús, atacante del Manchester City inglés, y que fue excluido en las últimas convocatorias por un bajón en su nivel, y la inclusión del volante Danilo, que viene destacando como jugador del Palmeiras. Gabriel Jesús habría perdido espacio en la selección frente a Rafinha, de Lichunarit y Anthony, y podría regresar gracias a la lesión sufrida por el extremo del Ajax. Pero Tite aclaró en rueda de prensa que decidió convocarlo debido a que fue observado en sus últimos partidos, en uno de los cuales anotó 4 goles e hizo 3 asistencias, y demostró que recuperó tanto las condiciones físicas como su gran nivel táctico. Sobre Danilo, aseguró que es un jugador incluido en la lista inicial de 50 que la comisión técnica ha observado para el Mundial, y que demostró una gran evolución en una secuencia de partidos importantes para el Palmeiras, como la final de la Copa Libertadores y la final del Mundial de Clubes de la FIFA. Admitió sin embargo que Danilo ganó la oportunidad debido a la lesión sufrida por Fabinho en el Liverpool. Por otro lado, Tite negó que sus posiciones de articulador en la selección estén limitadas a Lucas Paqueta y a Filipe Cautinho, debido a que ya ha demostrado que esta función puede ser también desempeñada por un atacante como Neymar o por un volante como Fred. Sobre los amistosos de julio, Tite afirmó que más que observar jugadores, su intención es aprovecharlos para consolear un equipo que ya tiene montado y permitirle evolucionar. Tras los amistosos de julio, Brasil tendrá una nueva oportunidad de partidos preparatorios para el Mundial en septiembre, en una nueva ventana de la FIFA en la que probablemente se medirá a Argentina y a México antes de debutar en Qatar el 24 de noviembre frente a Serbia. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!